y bueno vamos a empezar esa ayudantía acá, lo primero que vamos a ver hoy día es el sistema cerrado dijimos que un sistema cerrado es aquel sistema que no intercambia masa con el medio exterior, pero este puede intercambiar energía en forma de calor o forma de trabajo y acá el sistema cerrado se divide en dos, se divide en lo que es el límite fijo y también se divide en lo que es el límite móvil, el límite fijo es aquel límite que no varía un claro ejemplo, puede que tenga acá lo que es un tanque un recipiente rígido o un recipiente herméticamente cerrado es lo mismo, ahora cuando es límite móvil siempre es un cilindro pistón de acá, esas son las dos partes del sistema cerrado que vamos a ver en el transcurso del primer parcial, el límite fijo y el límite móvil, algunos libros le consideran sin variación de volumen a lo que es el límite fijo, en cambio el límite móvil es con variación de volumen, ¿por qué? porque cuando yo caliento un tanque, el volumen del tanque no puede cambiar al momento de yo calentar acá un cilindro pistón este pistón acá se puede subir para arriba o puede bajar para abajo depende si un calentamiento o un enfriamiento pero más que todo el sistema cerrado se caracteriza ¿por qué? porque la masa siempre permanece constante la masa nunca cambia, la masa no puede entrar tampoco puede salir, por eso es un sistema cerrado así que veamos hoy día la ayudantía de hoy lo que es sistema cerrado, el límite fijo las características de este sistema cerrado son las siguientes generalmente, generalmente siempre que ustedes vean un solo tanque consta de dos estados termodinámicos es decir, un estado inicial y un estado final siempre que sea un tanquecito generalmente consta de eso también es un proceso real a no ser que el enunciado me diga lo contrario ¿por qué le digo proceso real? porque solamente tiene su estado inicial y su estado final no tiene un estado intermedio a no ser que el enunciado me diga se caliente el tanque muy lentamente o se enfría muy lentamente o me diga el proceso es ideal el proceso es cuasi equilibrio o cuasi estático a no ser que me diga eso el proceso de un tanque va a ser un proceso real ¿cuál es otra característica del tanque? es que el tanque es un proceso isocórico es decir, el volumen de acá de todo el tanque permanece constante por más que yo caliento el tanque lo ponga a calentar o lo ponga a enfriar este tanque acá no puede cambiar de volumen nunca va a cambiar ese es un proceso a volumen constante y como última característica del tanque es que no realiza trabajo a no ser que tenga un agitador o una potencia o algo ahí ¿a qué me refiero con agitador? me refiero a esto si el tanque se encuentra tal como está ahorita así tal cual este tanque no produce trabajo no hay un cambio de volumen a no ser que tenga acá lo que es un agitador es decir, acá una paleta que se ve así si no tiene eso no hay trabajo cuando tiene acá una paleta recién existe trabajo o también que tenga acá una resistencia eléctrica o que tenga acá un motor pero si no tiene la paleta tampoco tiene la resistencia entonces acá el tanque no produce trabajo esa es su característica generalmente y bueno viendo ese tema ahí ¿qué podemos decir? como el sistema cerrado acá el tanque no cambia de volumen el tanque su volumen es constante muy bien ahora como es un sistema cerrado es decir como el sistema nunca va a aumentar su masa tampoco disminuye la masa que tiene acá este volumen de control permanece constante como el volumen es constante y la masa igual es constante ¿qué puede ser constante aparte? yo sé que el volumen específico aquí es igual es igual al volumen total sobre la masa si esto acá es constante el volumen y aparte la masa es constante el volumen específico igual permanece constante así que la característica principal del tanque siempre que trabaja es a volumen constante o el volumen específico es constante se podría decir siempre del tanque esa es la principal característica que tiene este tanque ténganlo en cuenta así que con esto vamos a ver hoy día lo que es un ejercicio básico con esto y la próxima hacemos otro ejercicio de otro tipo de sistema así que pasemos al otro después en la parte de acá vamos a tocar lo que es la primera ley de la termodinámica ¿qué me dice la primera ley? la que se encuentra acá el calor total menos el trabajo total es igual a qué a la variación de energía interna total esta acá está en qué unidad está en lo que es en variables intensivas es decir estas variables acá dependen de la masa ahora si yo quiero en variables intensivas ¿qué es lo que tengo? tengo acá lo que es el calor específico menos el trabajo específico es igual a la variación de energía interna específica ahora en todo sistema cerrado siempre no existe lo que es energía cinética tampoco energía potencial esto acá lo vamos a tocar cuando veamos el tema del sistema abierto recién acá existe energía cinética o tal vez potencial pero para un sistema cerrado siempre voy a despreciar la cinética también la que es la potencial solamente ocupo esto acá calor menos trabajo variación energía interna eso tengan en cuenta ahora ¿qué más podemos decir ahora? también podemos decir lo siguiente donde está acá podemos decir acá como pueden ver que si el calor es positivo es porque el sistema termodinámico está recibiendo calor en otras palabras en otras palabras siempre que cuando haga mi cálculo con la primera ley y el calor me salga positivo es que estoy comenzando a calentar lo que es el sistema termodinámico cuando yo ocupe la fórmula y me salga y me salga un calor negativo es que mi sistema termodinámico está cediendo calor al medio exterior por lo tanto se está comenzando a enfriar se podría decir cuando el calor es positivo se calienta cuando el calor es negativo es lo que está empezando a enfriar más que todo eso con ley de signo ya con eso pasemos a la siguiente diapositiva esta diapositiva acá tengo lo que es el diagrama presión versus volumen específico y presión versus temperatura acá en el diagrama pb tengo acá la presión y acá lo que es el volumen específico este acá es el punto crítico de este punto todo lo que baja esta curva acá toda esta curva es la calidad igual a cero que sería el líquido saturado de este punto acá todo lo que baja en esta curva acá es calidad igual a uno que sería vapor saturado todo lo que se encuentra acá dentro de la campana en cualquier parte de esta campana ya sea por acá por acá o por acá se encuentra el estado de mezcla que es líquido más vapor todo lo que se encuentra en la parte de acá a ver todo lo que se encuentra en la parte de acá cualquier punto de acá se llama líquido superenfriado y todo lo que se encuentra en cualquier punto acá fuera de la campana cualquier parte de acá que se encuentre se llama lo que es vapor recalentado ahora estas cosas acá de verde son las temperaturas llamadas isoterma ese es el diorama PB de todas formas vamos a ver un diorama hoy día con un ejercicio y el diorama PB es un poco más fácil es diorama de presión versus temperatura tengo acá presión y tengo la temperatura este acá es el punto triple y el acá sería el punto crítico siempre que se encuentre en cualquier parte ya sea acá, acá, acá toda esta curva acá que se puede ver acá es llamada la curva de saturación o la línea de saturación en la cual se encuentran estos tres estados termodinámicos que es líquido saturado mezcla y vapor saturado claro que todo lo que se encuentra fuera de la curva en cualquier parte de esta acá es líquido enfriado y todo lo que se encuentra fuera de la curva en cualquier parte por acá se encuentra en vapor recalentado y ese es el diorama PT en su examen el primer parcial siempre, siempre en todos los modelos que les piden les piden un diorama PB y aparte les piden un diorama PT generalmente el problema vale lo que es 70% y cada diagrama vale 15% y 15% eso ha sido hace varios semestres yo creo que así la ponderación así que vamos a aprender este semestre a cómo diagramar en cada problema y con eso empecemos a resolver lo que es este problema acá ahora sí qué es lo que me dice el problema acá este problema acá es uno muy sencillo ya vamos a ir subiendo a medida que vayamos avanzando lo que hago en cualquier ejercicio o en cualquier examen es yo debo leer el enunciado y debo tratar de interpretar el problema qué es lo que me da así que empecemos qué me dice esto me dice se tiene agua en un recipiente rígido muy bien al decirme acá un recipiente rígido qué tipo de recipiente va a ser va a ser un tanque pero veamos qué me dice aparte me dice aparte a una presión de 15,49 acá me da la presión que tiene el tanque después qué más me dice y una temperatura de 260 grados me da aparte de eso lo que es la temperatura que tiene el tanque perfecto me dice aquel enunciado se enfría muy lentamente el recipiente es decir al recipiente que tengo ahí lo voy a enfriar muy lentamente qué tengo ahí tengo presión y tengo temperatura así que coloquemos acá esta parte se enfría muy lentamente es decir el calor va a ser negativo de este cálculo aparte me dice como resultado de la transmisión del calor al medio exterior la presión desciende hasta 1,033 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado me dice que como se está comenzando a enfriar va a llegar a una presión de 1,033 así que coloquemos esto de color y que me pide calcular inciso A me pide encontrame la temperatura final inciso E me pide cuánto calor ha cedido o cuánto calor ha perdido inciso C el diarama PB y el diarama PT así que con eso comencemos como primer paso que voy a hacer acá el primer paso es graficar lo que es el recipiente rígido así que copiemos esta parte acá y ahora lo coloco en la parte acá y voy a bajarle un poco el tamaño lo más complicado y lo más difícil el problema es entenderlo una vez yo entiendo el problema lo demás es sencillo no es nada complicado así que acá voy a graficarlo como primer estado termodinámico coloquemos que para mí va a ser mi estado número uno o mi estado inicial acá coloquemos estado inicial o estado uno y que tengo acá el tanque del recipiente rígido yo tengo lo que es la presión y aparte su temperatura así que la temperatura la presión de cuánto va a ser 15,49 coloco esto en la parte de acá esta presión y aparte coloco acá lo que es presión número uno ahora acá coloco lo que es temperatura número uno de cuánto va a ser la temperatura va a ser de acá 260 grados así que esto voy a copiarlo y lo coloco en la parte de acá tengo presión y tengo temperatura que es lo que hago acá me dice el enunciado se enfría muy lentamente el recipiente por lo tanto lo que voy a hacer acá voy a graficar de vuelta este recipiente así que coloco esto acá coloco acá démosle control C y eso pasa al enfriarlo a un estado final esto acá se comienza a enfriar colocamos acá estado final o estado número dos y que tengo acá del estado final o el estado dos tengo primeramente lo que es la presión la presión dos de cuánto va a ser me dice acá la presión desciende hasta cuánto hasta 1.033 así que la presión va a ser de 1.033 eso voy a colocar en la parte acá y que pide el problema me pide temperatura final me pide acá encontrar la temperatura dos o la temperatura final entonces como el enunciado me dice acá se enfría muy lentamente es decir este tanque acá que va a pasar será que el calor va a ser acá negativo o va a ser positivo al momento de enfriarse negativo 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 muy bien una vez tengo acá ya interpreté el problema que me falta aparte será que ese tanque acá cuando yo lo comienzo a enfriar el volumen sea que puede bajar se va a encoger o va a aumentar cuál es su característica del tanque o el recipiente constante el volumen es constante entonces acá lo que hago es lo siguiente lo que voy a hacer acá es colocar donde está acá coloquemos lo que es ecuación y decimos lo siguiente la masa permanece constante ¿por qué? porque es un sistema cerrado la masa es constante y como el volumen es constante y aparte la masa es constante ¿qué sería constante aparte? si la masa es constante y el volumen igual ¿el volumen total? volumen específico el volumen específico acá va a ser constante por lo tanto acá estoy a copiarlo y lo colocamos acá digo acá lo siguiente volumen específico igual permanece constante entonces con esto interpreté el problema esto es lo más complicado a partir de ahora solamente es manejo de tabla fórmula 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 lo más complicado fue interpretar el problema porque ya hemos leído este problema y que analizamos hicimos acá el pequeño cuadrito hicimos que es constante cuánto es la presión inicial y cuánto es la final ¿alguna pregunta sobre esto? ¿alguna duda que tengan? ya no entonces pasemos a lo siguiente ¿qué es lo que hago acá? como tengo acá lo que es presión y temperatura debo hacer lo que avanzamos en la identidad 1 el manejo de tabla coloco acá estado número 1 y coloco acá lo siguiente presión 1 es igual a cuánto? presión 1 es igual a 15,49 así que esta presión acá la voy a copiar y la pongo en la parte de acá ¿qué más coloco acá? lo que es la temperatura muy bien coloco acá temperatura 1 es igual a cuánto? temperatura 1 es igual a 260 grados perfecto coloco acá y ahora ¿qué es lo que hago? ahora tengo presión y tengo temperatura ¿qué es lo que debo hacer? ¿se acuerdan que avanzamos en la identidad 1? ¿qué es lo que voy a hacer acá? ¿o qué harían ustedes acá? meter presión en tabla exactamente meto presión con tabla ¿y qué saco? saco lo que es temperatura de saturación muy bien entro con presión y saco lo que es temperatura de saturación por eso le decía que es importante que ustedes vean la ayudantía 1 y la ayudantía 2 porque es muy necesario para aprender de nuevo temperatura de saturación así que voy a entrar ¿con cuánto? 15,49 voy a tabla y voy a buscar esa presión 15,49 así que busquemos acá tengo 11,25 y acá tengo lo que es 15,14 veamos donde está 15,49 veamos acá tengo 14 y acá tengo 17 pasemos a la otra tabla 15,49 199 acá ¿se acuerdan? bien fíjense ¿qué tengo ahí? tengo lo que es 15,49 esa presión y acá tengo eso entonces ¿qué es lo que hago? saco la temperatura de saturación va a ser de 199 la que se encuentra en la parte de acá así que coloco acá temperatura de saturación 199 grados centígrados la gran pregunta ¿la temperatura 1 es mayor o es menor que la temperatura de saturación? mayor mayor es mayor que la temperatura de saturación por lo tanto si es mayor ¿en qué estado me encuentro? vapor recalentado perfectamente me encuentro en vapor recalentado así que como me encuentro en vapor recalentado ¿qué es lo que hago? coloquemos este color rojo debo ingresar con dos variables debo ingresar con presión y con temperatura ¿no? coloco acá entrando con la presión y esto de acá coloquemos lo coloco ya y ahora voy a sacar lo que es el volumen específico y aparte lo que es la entalpía coloco coloco esto acá coloco por acá y ahora coloco esto acá ya lo que hago ahora saco volumen específico y saco entalpía coloco acá volumen específico es igual y acá coloco lo que es entalpía ya entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago es entro con esta presión y con esta temperatura ¿no? coloquemos primeramente esto a la diapositiva que se pueda ver ¿no? esto acá esto por acá y esto en la parte de acá ya esto coloquemos acá la parte de la diapositiva ¿no? y ahora vayamos a otra tabla siempre que es vapor recalentado ¿qué es lo que hago? entro a tabla del gordo esa tabla acá voy a buscar la tabla que es A21 claramente acá ¿qué es lo que me dice? me dice vapor recalentado ¿no? donde está dibujo y ustedes pueden ver acá ¿qué me dice? tabla de vapor recalentado ¿no? muy bien ¿qué es lo que hago acá? debo ingresar con dos variables con la presión y con lo que la temperatura la presión era de 15,49 así que busquemos acá tengo 5,27 sigo bajando tengo acá 8, tanto sigo bajando tengo acá lo que es 11,2 sigo bajando acá tengo lo que es 14, 14, 15 y bueno como me pide acá ¿cuánto? acá me pedían lo que era la presión de 15,49 esto está redondeado ¿a qué? a 15,5 ¿no? entonces acá lo que hago en la tabla es buscar 15,5 que lo tengo en la parte de acá coloquemos esto de color amarillo y acá pillé no perdón acá 15,5 acá vemos el borrador eso no lo más cercano es 15,5 entonces ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá es colocar en la tabla coloco aproximado a 15,5 15,5 esto acá coloquemos de color rojo si ustedes no pillan en la tabla el valor que quieren coloquen el símbolo de aproximado y eso es válido están diciendo que están aproximando a dicho valor así que ¿qué es lo que hago? voy a buscar la temperatura ¿de cuánto? 260 entonces en la tabla acá lo que hago es buscar la temperatura de 260 acá la voy a acercar un poco más y busquemos 260 acá tengo 204 200 tanto y 260 se encuentra en la parte acá acá está 260 perfecto entonces ¿qué es lo que hago? lo que hago es lo siguiente donde está 15,5 entonces entonces esto voy a hacer un poco más acá más ya creo que lo que ustedes van a hacer es lo siguiente agarro esto acá la tabla de vapor recalentado lo que se encuentra en la parte de acá ya y voy a interceptar la presión con la temperatura primeramente lo que hago es acá en la presión la presión ¿de cuánto? de 15,5 así que esta presión acá voy a interceptarla ¿no? de acá voy a comenzar a rayar ¿hasta cuándo? hasta que llegue a dicha temperatura muy bien ahora con la temperatura lo mismo ¿no? de 260 que se encuentra en la parte de arriba que se encuentra por acá voy a empezar a bajar de acá comienzo a bajar muy lentamente hacia abajo ¿hasta cuándo? hasta que llegue a este cuadrito acá entonces este cuadro que se encuentra en la parte de acá es la el estado de vapor recalentado que tiene esta presión y tiene esta temperatura ¿no? así que copiemos esto acá y lo colocamos en la diapositiva como vapor recalentado ¿no? entonces la coloco acá y de cuánto es su valor si yo me acerco si yo acerco cuánto tengo acá de volumen específico acercando acercando si ustedes ven acá a ver muy bien ahora sí la parte de acá démosle anotar el puntero ya ¿qué tengo acá? tengo la SH la SH es el recalentamiento de la entropía esto no me sirve para nada nunca voy a ocupar esta parte acá pero ¿qué voy a ocupar? voy a ocupar acá lo que es el volumen específico la entalpía y en algún caso la entropía entonces ¿qué saco acá? saco el volumen específico ¿de cuánto? de 0.1599 ¿no? y la entalpía ¿cuánto? 404 16 ¿no? así que saquemos eso de tabla 0.1599 ¿no? es 39 ¿39? ¿no sería 704 igual? creo que no 400 no 400 ah perdón si es 704 es que lo veo un poco borroso ya 704,16 ¿no? sí 704,16 y 15 0.1539 0.1539 si tienen ustedes su tabla por favor fíjense bien ahí entonces colocamos acá lo siguiente coloco acá 0.1539 y acá ¿cuánto? 704 ¿cuánto? 16 sí 16 coma 16 ya y acá coloco coma 16 de esa forma de ahí saqué dato de tabla ¿no? ahora esto acá lo voy a alejar y coloquemos sus unidades la unidad de esto ¿qué va a ser? metro cúbico sobre cada kilogramo coloco acá lo siguiente donde está coloco acá metro cúbico en la parte de acá y abajo coloco lo que es kilogramo y acá va a ser kilocalorías sobre cada kilogramo entonces coloco en la parte de acá sus respectivas unidades ¿no? acá coloco kilocalorías sobre kilogramo de esa forma ¿qué es lo que hice? ¿dónde está? de esa forma lo que hice fue sacar de tabla no está nada complicado sino está algo sencillo ¿no? esto por acá ya y ahora ¿qué es lo que voy a sacar acá? lo que voy a sacar acá siempre es la energía interna ¿por qué saco la energía interna? porque siempre voy a ocupar lo que es calor así que ocupo la fórmula acá ¿cuál fórmula? la fórmula que me dice esto la definición de la entalpía la energía interna que es igual es igual a la entalpía menos la presión por el volumen específico por el factor de conversión así que esa fórmula la voy a ocupar y la coloco en la parte de acá entonces esto de acá coloco lo que es energía interna número uno energía interna número uno no muy bien esto por acá ahora sí lo que hago es reemplazar reemplazo los datos acá coloco energía interna número uno es igual a entalpía ¿entalpía cuánto vale? 704.16 ¿no? la presión ¿de cuánto es la presión? la presión acá es 15,49 y el volumen específico ¿de cuánto va a ser? va a ser de 0,1539 ¿no? si ustedes lo calculan en su calculadora ¿cuánto le sale eso? 648,33 ya las unidades van a ser kilocalorías sobre cada kilogramos así que coloco acá su respectiva unidad y perfecto ¿qué es lo que hago ahora? ya tengo el estado número uno nada más no puedo hacer nada más ¿qué es lo que hago? hago el estado número dos ¿qué es lo que tengo el estado dos? acá tengo la presión dos que vale 1.033 ¿no? así que coloco ahí presión dos es igual a 1.033 las unidades kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado ¿no? coloco eso acá la gran pregunta ¿qué más tengo aparte? solamente tengo presión ¿cómo puedo encontrar otra variable? y con eso voy a fijarme en la parte de acá ¿qué es lo que es? la masa es constante y aparte el volumen específico igual permanece constante ¿no? por lo tanto al decir esta condición de acá ¿qué puedo decir? puedo decir acá lo siguiente el volumen específico dos ¿a qué es igual? esto es igual a el volumen específico número uno ¿cierto? ¿y cuánto vale acá? esto coloquemos de color azul para que lo vean esto acá de color azul y el volumen específico número uno vale un valor ¿de cuánto? 0.1539 ¿no? entonces esto coloco acá ahora ¿qué tengo acá? tengo una presión y un volumen específico hasta acá alguna pregunta ¿está claro? ¿alguien entendió algo? ¿alguien se perdió? ya si tienen cualquier pregunta por favor hágamela en cualquier parte no tengo problema ¿no? entonces ¿qué tengo acá? tengo presión y tengo volumen específico ¿qué es lo que hago? lo que avancé en la yuantía 2 ¿no? ingreso con la presión ¿y qué saco? voy a sacar acá el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor ¿no? por lo tanto acá lo que hago es colocar coloco acá volumen específico del líquido y acá lo que es el volumen específico del vapor del vapor y ahora ustedes si pueden ir sacando de tabla ¿con qué? con 1.033 con esta presión debo sacar el volumen del líquido y el volumen del vapor así que voy a tabla de saturación en la tabla acá y voy a buscar la presión de 1.033 y que la encontré ¿en dónde? en la parte de acá ¿no? acá encontré 1.033 en la parte de acá ¿qué es lo que tengo? acá tengo lo que es el volumen específico acá tengo lo que es volumen del líquido y volumen del vapor que sería esto acá y aparte esto acá ¿no? entonces con 1.033 del líquido ¿de cuánto va a ser? a ver donde está acá coloquemos el lapicito con esta presión de acá el volumen específico de acá si voy viendo del líquido ¿de cuánto va a ser? va a ser de 0.001044 ¿del vapor de cuánto va a ser? 1.67 ¿no? así que eso coloquemos en la tabla ¿no? acá colocamos ¿dónde está? en la parte acá coloco 0.001044 acá coloco 1.67 ahora coloco acá lo que son la unidad ¿en qué unidad se encuentra esto? se encuentra en metros cúbicos sobre cada kilogramos acá lo mismo ¿no? metros cúbicos sobre cada kilogramos por lo tanto la pregunta es ¿en qué estado termodinámico me encuentro? para eso voy a ver la libertad ¿qué dijimos en la libertad 2? dijimos que si el volumen específico acá es menor que el líquido ¿en qué estado me encuentro? me encuentro el líquido subenfriado si el volumen específico es mayor que el vapor ¿en qué estado me encuentro? me encuentro en vapor recalentado ¿no? si el volumen específico del estado termodinámico es mayor que el líquido pero es menor que el vapor es decir si se encuentra en la mitad ¿en qué estado me encuentro? me encuentro el estado de mezcla ¿no? ahora veamos el ejemplo acá el volumen específico 0,15 ¿es mayor que el líquido? si es mayor entonces 0,15 ¿es mayor que 1,67 o no? menor menor ¿dónde se encuentra este valor acá? se encuentra como decía al medio se encuentra acá en la mitad si se encuentra acá en la mitad ¿en qué estado me encontraría? mezcla mezcla es mayor es mayor que el líquido pero este es menor que el vapor ¿no? de esa forma yo me encuentro el estado de mezcla M de mezcla esto coloquemos de color rojo que se encuentra acá y bueno si es que yo me encuentro en mezcla ¿qué es lo que hago? ¿qué es lo que dijimos en la divantía número 2? si yo me encontraba en mezcla veamos la parte de acá dijimos que ingreso de vuelta con la presión ¿y qué saco? saco la temperatura ¿no? así que hago lo mismo como me encuentro en la mitad entro de vuelta a tabla voy a entrar de vuelta ¿y qué voy a sacar? voy a sacar la temperatura y aparte lo que es la entalpía ¿no? coloco acá entonces lo siguiente como me encuentro en mezcla saco la temperatura 2 digo acá la temperatura 2 es igual a qué? como me encuentro en mezcla es igual a temperatura de saturación y aparte saco lo que es acá energía interna del líquido y energía interna del vapor ¿no? coloco acá en la parte acá lo que es energía interna del líquido y acá lo que es energía interna del vapor ¿no? y ahora eso saco de tabla así que acá entramos con 1.033 ¿no? donde está esto borrar y voy a tabla de saturación a esta tabla con esta presión acá ¿cuál es la temperatura? la temperatura va a ser de 100 grados coloquemos esto de color plomo y lo que es acá energía interna la tengo acá energía interna del líquido ¿de cuánto va a ser? de 100.02 y el vapor 598.7 así que coloquemos esto en color celeste y ahora coloquemos esto en la diapositiva esto por acá ustedes agarran su regla a ver vamos bajando bajando yes y en la parte de acá van a regla ustedes rayan esto un poquito más arriba y de vuelta ya entonces esto colocamos a la diapositiva muy bien la colocamos en la parte de acá ya la temperatura ¿de cuánto va a ser? va a ser de 100.01 coloco acá temperatura va a ser acá de 100.01 100.01 grados centígrados acá lo que es energía interna ¿de cuánto va a ser? energía interna tiene un valor de 102 100.02 así que coloco ahí coloco acá lo que es 100.02 del vapor ¿de cuánto va a ser? del vapor va a ser acá de 598.7 coloco acá coloco acá lo que es 598.7 ahora coloco su respectiva unidad lo que es kilocalorías sobre cada kilogramos coloco esto acá y coloco esto acá entonces esto coloco por la parte de acá y bien entonces ¿qué haremos ahora? ¿qué hacemos ahora? ¿cómo puedo encontrar la calidad ahora? la gran pregunta ¿qué tengo y qué es lo que no tengo? lo que tengo acá claramente ¿qué es? tengo acá lo que es volumen específico ahora voy a ir acá a la fórmula ¿cómo encuentro calidad? en función al volumen específico y en función ¿a qué? a lo que es la masa ¿cuál fórmula ocupo acá en este caso? ¿qué tengo acá? ¿será que tengo masa? el estado 2 en función de volumen sería que no tenemos masa exactamente como tengo volumen específico debo hacerlo en función al volumen específico así que ocupo ¿cuál fórmula? la fórmula acá esta fórmula la voy a copiar y la reemplazo en la parte de acá como les dije ¿cuál fue lo más complicado? lo más complicado es hacer esto después que ustedes hacen eso acá ¿qué es lo que hago? acá es manejo de tabla tabla fórmula fórmula y más fórmulas no es nada más complicado ¿no? entonces acá lo que digo es lo siguiente acá digo esto acá es igual acá coloco lo que es calidad 2 donde está coloquemos acá la calidad número 2 o el título la calidad 2 es igual y esto coloquemos de color el rojo muy bien ¿por qué llegamos a calcular la calidad aquí y no en el anterior estado? porque ¿será que encontramos calidad cuando es vapor calentado? ¿o cuándo calculamos calidad? cuando me encuentro en tres estados cuando me encuentro en líquido esturado cuando me encuentro en mezcla o vapor esturado para hacerlo más diáctico si ustedes quieren evaluar dijimos que había tres estados ¿no? ¿dónde tengo calidad? acá tengo calidad en estos tres acá en estos tres acá ¿qué es lo que tengo? acá tengo calidad acá tengo lo que es calidad y acá tengo calidad si yo me encuentro en vapor calentado ¿será que hay calidad? acá no existe calidad tampoco acá por eso no sé si está clara la duda sí muchas gracias ya así que acá lo que hacemos es reemplazar el volumen específico ¿de cuánto va a ser? va a ser de 0,1539 entonces reemplazo acá menos del líquido ¿de cuánto es el líquido? 0,001044 así que esto acá lo voy a reemplazar acá me dice del vapor ¿de cuánto es el vapor? de 1,67 ¿de cuánto es el vapor? menos el líquido ¿de cuánto va a ser? 0,001044 entonces si ustedes por favor calculan esto ¿cuánto le sale? la calidad 0,0916 ya ¿alguien le sale diferente? ¿alguien puede confirmar eso? 0,0916 creo que sí entonces ¿qué hacemos ahora? ¿cómo puedo encontrar ahora energía interna? ¿cómo creen encontrar? ¿debo encontrar con cuál fórmula? con la fórmula que me dice acá con esta fórmula acá voy a encontrar la energía interna así que esto voy a copiarlo acá y lo colocamos en el formulario la parte de acá coloco energía interna acá coloquemos de rojo y ahora en la parte de acá como esto es el estado número 2 coloquemos acá estado 2 acá colocamos lo que es calidad 2 colocamos acá lo que es calidad 2 reemplacemos acá la energía interna 2 acá es igual la calidad ¿de cuánto es la calidad? 0.0916 multiplicado por energía interna del vapor ¿eso cuánto vale? 598,7 así que esto voy a copiarlo y lo reemplazamos en la parte de acá acá me dice 1 menos calidad ¿de cuánto es la calidad? 0.0916 0.0916 ¿y de cuánto acá es la energía interna? energía interna del líquido va a ser de 100.02 entonces reemplazo en la parte de acá y ustedes lo calculan por favor ¿eso le sale cuánto? 63.2426 63.2426 muy bien la unidad esto que va a hacer va a ser kilocalorías sobre cada kilogramos ¿no? entonces ¿qué me pedía el enunciado hasta el momento? ya ya hicimos acá todo de tabla no hay nada más de hacer de tabla ¿qué es lo que me pide el enunciado? veamos me pide la temperatura final y de cuánto es la temperatura final acá veamos esto acá si esto acá es el estado inicial y este es el a mí me sale diferente ¿acá? a ver me sale más 145.7 perfecto ahora quiero llegar a este punto acá si se supone que se encuentra en la mitad se encuentra en mezcla ¿será que es válido que salga esto? si esto está en la mitad no hay lógica ¿no? así que ustedes cuando ustedes hagan un cálculo y ustedes saquen diferente piensen ¿será que hay lógica? si se encuentra en mezcla y acá lo que tengo es menor a 100 ¿será que puede que me he equivocado en algo? así que hago de vuelta el cálculo a ese punto que llega si ustedes ven que no hay lógica revísenlo por ahí se están equivocando en algo eso si lo pueden calcular de vuelta ¿cuánto sale eso? 145.7 ya ahora sí hay lógica ¿por qué? porque 145 ¿dónde se encuentra? se encuentra acá en la mitad ¿no? ahora sí tiene lógica si es un cálculo a ustedes les sale mayor a 500 a 600 tanto ya por ejemplo también está mal ustedes verifiquen su cálculo aplicando la lógica eso por favor ya ahora como les decía acá lo siguiente me pide inciso A la temperatura final ¿de cuánto será la temperatura final? si esto acá es el inicial lo que vemos acá estado 1 esto va a ser el estado inicial ¿no? ahora el estado 2 ¿qué va a ser acá? esto acá es el estado ¿qué? el estado final ¿no? ¿y cuánto es la temperatura final acá? la temperatura de 100,01 ¿no? así que ustedes esto acá coloquemoslo por acá y esto un poco más por acá y le quito ahora lo que es el relleno bueno acá no el relleno y el contorno dámelo un poco más grueso y ahora este es su inciso A coloco acá inciso A que es la temperatura final ¿no? ¿y cuánto es? la temperatura final va a ser de 100,01 y con eso tengo acá lo que es el inciso A ahora ¿qué me pide acá el inciso B? me pide ¿cuánto es el calor que se dio? ¿cuánto es el calor que perdió? ¿y cómo encuentro el calor? ¿cómo encuentro con la primera ley de la termodinámica? ¿y cuál es la primera ley? la primera ley la tengo acá en variables extensivas y variables intensivas la gran pregunta que les ha dado ¿cuál fórmula ocupar? ¿sabes que ocupo acá la de arriba o la de abajo? para saber cuál voy a ocupar debo ver si tengo masa el enunciado les pregunto acá ¿será que el enunciado algún momento me habló de cuánto es la masa que tiene el tanque o de cuánto es su volumen del tanque? ¿alguna parte tocó acá volumen o masa? en ninguna parte ¿no? como no tocó en ninguna parte la masa tampoco el volumen ¿quién lo quedó acá? ¿de cuál forma ocuparía? ¿propiedades extensivas que dependen de la masa o propiedades intensivas que no tengo masa? ¿cuál sería lo correcto ocupar? ¿la arriba o la abajo? ¿intensiva? ¿intensiva? la abajo ¿por qué? porque no tengo masa tampoco tengo volumen por lo tanto ocupo esta fórmula acá y la coloco en la parte de acá digo que el calor es si calor menos trabajo específico es igual a la variación de energía interna específica ¿no? por lo tanto esto lo copié acá y ahora lo que hago acá es reemplazar ¿no? ¿qué es lo que reemplazo? la gran pregunta ¿será que este sistema termodinámico acá produce trabajo? ¿acá tengo una paleta un agitador un motor ¿será que acá me dice tiene una paleta tiene acá no sé póngale un motor una resistencia eléctrica o algo en ninguna parte me decía nada ¿no? acá no me decía ni de paleta ni de motor ni agitador como no tengo acá nada la gran pregunta ¿será que el tanque produce trabajo? ¿no? ¿qué dijimos arriba? dijimos que no realiza trabajo esto acá no realiza trabajo a no ser a no ser que tenga un agitador ¿no? si tiene un agitador recién hay trabajo pero cuando tiene así vacío el trabajo aquí es igual el trabajo es igual a cero porque no produce trabajo ¿no? por lo tanto acá ¿qué es lo que hacemos? acá lo que hacemos es despreciar el trabajo porque no produce trabajo el tanque ¿no? entonces el calor acá ¿a qué es igual? el calor es igual a la variación de energía interna y la variación de energía interna ¿a qué es igual? es igual energía interna final menos energía interna inicial ¿no? por lo tanto coloco acá lo siguiente energía interna 2 menos energía interna número 1 energía interna número 1 entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago es reemplazar los datos y así encontré el calor colocamos acá y la energía interna ¿de cuánto vale? energía interna 2 más número de voy acá y coloco acá 145,7 así que esto acá lo voy a copiar acá y ahora digo menos lo que es acá energía interna número 1 ¿eso cuánto vale? vale 648,33 así que esto acá voy a copiarlo y lo represo acá entonces usted lo puede calcular el calor acá de cuánto sale menos 502,63 la unidad kilogramos sobre cada kilogramos la gran pregunta ¿será que está bien que salga acá negativo o está mal? así que veamos la prueba ¿qué es lo que dijimos al comienzo? ¿qué pasa acá? me dice se enfría muy lentamente ¿no? si se enfría el tanque ¿qué es lo que tiene que pasar? si llamo acá siempre que se enfría el calor ¿qué tiene que hacer? el calor debe ser negativo ¿no? entonces acá salió ¿qué? salió negativo por lo tanto se encuentra bien el problema este ¿qué va a hacer? el inciso B entonces acá lo que hago es este cuadrito con esto voy a copiarlo y coloco acá lo que es el inciso B esto de acá de acá ahora esto de acá y esto pertenece a lo que es el inciso B y bueno ¿alguna pregunta sacada sobre esto o sobre esto? ¿está claro? ¿alguien no entendió algo? ya ¿todo bien? ¿o qué parte no entendieron? ¿no? lo que hacemos ahora es el diarama ¿cómo hago el diarama? para hacer el diarama voy a hacer lo siguiente ¿qué tengo acá? un estado inicial y un estado final así que hagamos el diarama ¿tengo una presión de cuánto? ¿tengo una presión acá de qué? acogemos acá una presión de 15,49 una temperatura ¿cuánto? una temperatura de 260 entonces hagamos el diarama muy bien primeramente acá coloco la presión la presión uno va a ser de 15,49 entonces la voy a graficar por la parte de acá 15,49 hagámoslo acá y ahora esta es la presión de 15,49 muy bien entonces lo que hago después es colocar la temperatura ¿de cuánto es la temperatura? la temperatura va a ser de 260 grados centígrados muy bien 260 temperatura uno esto coloquemoslo por el momento por acá en costadita y la gran pregunta ¿en qué estado me encuentro? acá ¿qué me hice? me hice vapor recalentado al decirme vapor recalentado ¿en qué lugar sería acá? ¿dónde va el vapor recalentado? coloquemos acá el rondito ¿será que va a ir en la parte de acá en la parte de acá en la parte de acá o acá afuera? ¿en qué lugar es el vapor recalentado? si yo veo el diagrama afuera lo que le dije muy bien esta acá es el punto crítico todo lo que se encuentra en esta curva es calidad igual a 1 que es vapor saturado lo que se encuentra del punto de esta curva hacia acá abajo es calidad igual a cero que es líquido saturado todo lo que se encuentra acá acá por acá o por acá se encuentra en mezcla si se encuentra por acá o se encuentra acá ¿qué va a ser? va a ser líquido subenfriado ahora siempre que se encuentra por acá afuera se encuentra por acá se encuentra por acá por acá por acá o por acá ¿qué va a ser? va a ser lo que es vapor recalentado ahora como este es vapor calentado ¿qué es lo que hago? ¿dónde debo colocarlo? debo colocarlo por acá afuera entonces lo coloco por acá acá afuera lo que hago acá de 15,49 que se encuentra en la parte de acá esto voy a ir recto recto ¿hasta dónde? hasta llegar acá a lo que es vapor calentado lo que hemos esto por a ver ya esto lo coloco por acá y ahora esto que sea recto 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 hasta llegar entonces este punto acá va a ser el punto de vapor que calentaba muy bien entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora es lo siguiente ¿no? ya llegué el punto acá entonces a esta presión de acá de 15,49 ¿de cuánto es la temperatura de saturación? veo acá la temperatura de saturación va a ser ¿de cuánto? de 199 así que coloco acá la temperatura de saturación va a ser lo que es esta isoterma de la parte de acá esto acá es la temperatura de saturación 199 ¿qué va a ser? va a ser esto acá esto acá y esto que sube arriba por lo tanto acá coloco lo que es temperatura de 199 con esta presión la temperatura de saturación es esto de acá ¿no? ahora para 260 ¿dónde se encuentra 260? 260 se encuentra más arriba ¿no? así que la colocamos ¿por dónde? la colocamos por más o menos acá y digo acá lo siguiente la temperatura de 260 se encuentra ¿por dónde? se encuentra por la parte de acá ahora ¿de cuánto es el volumen específico acá? si acá abajo de este punto acá hacia abajo ¿de cuánto va a ser? digo acá lo siguiente volumen específico número 1 es de 15,39 o 0,15 ¿no? entonces acá lo que hago es lo siguiente acá coloco lo que es el volumen específico esto por acá y lo colocamos en la parte de acá ¿qué me falta? me falta colocar acá el estado número 1 así que esto acá copiemos y acá tengo lo que es el punto número 1 el punto número 1 que se encuentra acá entonces acá va el punto 1 hasta acá alguna pregunta que tengan alguna duda de por qué va eso acá ¿está claro? le pregunto de vuelta ¿alguien no entendió por qué va a ir ahí? esa curva se le pone así así va la gráfica de donde va la temperatura de 260 claro o sea si ustedes quieren pueden colocarlo acá lo siguiente para que se vea mejor esto lo colocan acá de vuelta esto por acá y de acá lo suben para arriba así va la curva pero cuando ustedes vean que damos el examen en un examen no hay un estado termonómico hay 3 4 5 así que lo más conveniente es jugar de golpe así esto por acá abajo y esto siempre se olvida porque un champaquera pica lo más grande al problema pero como se tiene dos estados se grafica así de acá baja acá sigue recto y acá suben pero también si ustedes quieren ustedes pueden dejarlo así igual así como lo dejan es válido o también así es válido que lo grafiquen nada más ambos son válidos el INGE hace validez cualquier cosa con tal que usted bien de la mano porque esto es al ojo no es bajo medida al ojo ustedes haganlo ya ahora hagamos el estado número 2 y ahí saca el estado 1 presión temperatura y lo que es volumen específico pasemos al estado 2 que tengo el estado 2 acá tengo lo que es la presión 2 presión 2 ¿de cuánto va a ser? del 1.033 la gran pregunta la presión 2 va a ir acá arriba o va a ir acá abajo abajo muy bien presión 2 entonces esto acá si debe ocuparlo esta presión esto acá es su temperatura saturación esto por acá hasta acá ya entonces ¿qué es lo que hago ahora? la gran pregunta ¿en qué se encuentra el estado 2? ¿en qué estado? ¿me encuentro en dónde? en mezcla muy bien si me encuentro en mezcla ¿dónde debe ir este punto acá? el punto 2 ¿adentro? adentro ¿no? puede que vaya por acá puede que vaya por acá o donde sea es indiferente ¿no? ahora ¿qué más sabemos del estado 2? a ver yo sé que el volumen específico 2 ¿a qué es igual? ¿es igual a qué? al volumen al estado 1 al volumen específico al estado número 1 entonces acá ¿qué es lo que hago? acá lo que hago es colocarlo ¿no? volumen específico 2 es igual al volumen específico número 1 por lo tanto el punto ¿dónde debe ir? debe ir bajo la misma línea de acá si voy bajando ¿dónde? en la parte acá ahora ¿acá qué coloco? coloco acá lo que es el estado número 2 muy bien coloco acá lo que es estado número 2 ¿y qué más coloco? ¿de cuánto es la temperatura 2? la temperatura 2 es igual a temperatura de saturación ¿y cuánto vale? vale 100,01 por lo tanto coloco acá temperatura 2 es igual a temperatura de saturación que se encuentra acá y como pueden ver esto cumple si acá me encuentro con 100 grados acá arriba ¿cuánto va a ser? 199 ¿acá cuánto va a ser? 260 acá arriba va a ser 280 290 y así esto va como gráficamente entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora es colocar del estado 1 ¿a dónde? al estado 2 una línea como dice acá se enfría muy lentamente o se calienta muy lentamente entonces ¿qué va a ser? es un proceso ideal un proceso cuasi equilibrio que va muy lentamente entonces al momento de graficar ¿qué es lo que hago? lo que hago acá es colocar del punto 1 ¿a dónde? al punto 2 ¿no? lo que hago acá del punto 1 al punto 2 ahí y esto dámoslo un poco más grueso y hagámoslo de color celeste y con eso tenemos acá el diagrama presión versus volumen específico ¿no? ¿alguna pregunta sobre el diagrama? ¿a qué me falta? aparte ¿qué me falta acá? al que me diga qué le falta va a tener punto de participación la calidad perfecta apellido por favor Vargas Calizaya Raúl muy bien entonces Vargas tiene más un punto de participación la calidad ¿de cuánto es la calidad? la calidad va a ser de 0,091 por lo tanto esto acá copiémoslo y acá todo esto acá borremos la calidad es de 0,91 la coloco por la parte de acá calidad 2 de igualación y bueno con esto ya tengo el diagrama ya completé todo todo lo que calcule en la parte acá todo esto ¿dónde lo tengo? lo tengo explicado en un diagrama presión versus volumen específico así dice el diagrama ¿alguna pregunta que tengan? ¿alguna duda? ¿está clara esta parte? ¿alguien ha entendido? ¿puede ser la verdad? sí está clara la última parte por favor ¿cuál última parte? ¿de qué parte? ¿del estado 2? si lo pueden ver no, de la gráfica en la gráfica ya la gráfica es sencilla ¿no? esta presión ¿dónde va? va con esta temperatura por eso puse el punto acá muy bien acá tiene abajo lo que es ¿qué? el volumen específico ¿no? que lo saqué de la tabla ¿por qué? presión temperatura y volumen específico ¿no? como me encuentro en vapor acá vapor calentado ¿dónde lo grafiqué? lo grafiqué en la parte acá algo que me vuelta el apuntador como sé que me encuentro acá en vapor lo calentado por esta presión esta temperatura y este volumen específico ¿cómo hago el estado 2? yo sé acá que el volumen específico 2 es igual al volumen específico 1 por lo tanto ¿qué es lo que hice? bajo esta misma línea acá puse el punto 2 ahora ¿de cuánto es la presión 2? la presión 2 es de 1.033 ¿eso dónde se encuentra? se encuentra abajo del 15 por eso va acá tiene una presión ¿de cuánto? 1.033 y ahora ¿qué más? la calidad esto lo saqué de tabla la temperatura ¿cuánto va a ser? 260 que lo encuentro en la parte acá la temperatura ¿de cuánto va a ser? va a ser de 100 grados ¿cómo la encontré? lo encontré de la parte acá la temperatura para 15.49 ¿de cuánto va a ser? 199 entonces para esta presión ¿de cuánto es la temperatura acá? esto lo que baja acá de color verde ¿cuánto va a ser? lo que baja de verde hacia abajo es de 199 como 260 se encuentra por encima ¿qué es lo que hago? la curva debe ir de arriba de arriba es otra presión por eso coloque acá de arriba y así hice el diarama no sé quién más tenía pregunta alguien iba a preguntarlo la isotherma es toda esa curva verde ¿no? sí esta curva esto que baja baja llega acá recto y sube eso es la isotherma acá baja recto hacia abajo sigue bajando recto y sigue bajando así si ustedes quieren la isotherma es más elevado un ejemplo que sea 300 va a ir de acá llega acá acá recto y sigue bajando 300 si ustedes quieren de 80 ¿qué va a hacer? hacia acá baja llega acá va recto y sigue bajando así si quieren 50 lo mismo baja y sigue bajando algo así mientras la temperatura es menor deben graficar ustedes más hacia abajo si la temperatura es mayor más hacia arriba ahora este punto acá es la temperatura crítica de cuánto va a ser esto acá se encuentra en tabla si ustedes van a su tabla saquen de cuánto es el final voy a la tabla la temperatura crítica de cuánto va a ser va a ser de 374 es decir lo que vemos acá en la diapositiva esto acá esta temperatura es de 374 si el enunciado me da un problema una temperatura de 400 o de 500 ¿qué es lo que hago? yo debo graficarlo de acá arriba si me da 500 de acá arriba voy bajando bajando hacia abajo esto puede que sea 500 si me da de 600 ¿qué es lo que hago? de más arriba de acá sigo bajando acá tengo 600 si me da de 800 lo mismo ¿no? de más arriba de acá sigo bajando así como el enunciado me dio temperatura menor de 374 lo grafiqué acá dentro de esta campana no sé si se encuentra claro o tiene otra duda en toda esa curva auxiliar la temperatura es constante ¿no? sí algo así se puede decir mientras más arriba mayor más abajo menor y vaya así como en forma de caer bajando subiendo mientras vamos más ayudantía ustedes van a ir viendo más diagramas vamos a hacer cada clase un diagrama para que ustedes vayan acostumbrándose es fácil no es complicado es sencillo para que ustedes vean esto fue como primera ayudantía un diagrama para que vayan acostumbrándose a lo que es el diagrama ahora pasemos al siguiente diagrama me falta el diagrama presión versus temperatura para eso voy a ocupar este diagrama acá ¿qué es lo que hago ahora? este diagrama presión versus temperatura es el diagrama más fácil que hay ¿no? ¿por qué más fácil? porque solamente voy a hacer presión ¿con qué? con temperatura con nada más entonces veamos el estado número uno donde se encontraba se encontraba una presión ¿cuánto? presión de 15,49 muy bien esta presión acá coloco acá 15,49 coloquémoslo por la parte de acá perfecto ahora la temperatura ¿de cuánto va a ser? la temperatura es de 260 grados muy bien coloquémoslo por acá ahora ¿en qué estado me encuentro? el estado de acá vapor recalentado el estado número uno y si me encuentro en vapor recalentado ¿dónde va a ir lo que es el punto? ¿este punto va a ir acá en la curva o va a ir fuera de la curva? si veo acá más cerca fuera fuera ¿no? muy bien fuera en la curva entonces acá lo que hago es lo siguiente acá coloco esto por acá y esto coloquemos hacia acá va recto 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 ¿dónde va a ir? va a ir acá afuera ¿no? así que coloquemos por acá y ahí ya entonces ese es el punto número uno ahora acá bajando ¿qué tengo? si acá abajo tengo lo que era temperatura uno ¿de cuánto era temperatura uno? de 260 ya puse acá lo que es el punto uno puse acá presión uno temperatura uno ahora coloquemos acá lo que es el punto uno esta acá pertenece a lo que es el punto número uno ahora el punto dos ¿dónde va a ir el punto dos? coloquemos acá el punto dos el estado ¿qué tiene? el estado dos tiene una presión ¿de cuánto? una presión de 1.033 entonces eso ¿dónde va a ir? arriba o abajo esto acá abajo ¿no? esto va a ir un poco más abajo ¿no? coloquemoslo por acá entonces esto acá va a ir por acá abajo ¿no? la gran pregunta ¿en qué estado se encuentra el estado número dos? mezcla en mezcla si yo me encuentro en mezcla vapor saturado o líquido saturado ¿dónde grafico? grafico en cualquier punto acá si me encuentro en cualquiera de los tres estados mezcla vapor saturado o líquido saturado debo graficarlo dentro de la curva ¿no? así que grafiquemoslo acá coloco acá el punto ¿y qué es lo que hago ahora? ¿de cuánto era la temperatura? la temperatura a 1.033 ¿de cuánto era? era de 100 grados ¿no? por lo tanto coloco esto por acá y esto bajo hacia abajo a ver 260 se encuentra por acá y la temperatura 2 ¿de cuánto era? era de 100 grados así que este te lo acá y lo coloco en la parte de acá la temperatura 2 es igual a 100 grados ¿qué más me falta aparte? me falta lo que es la calidad 2 acá coloquemos el punto 2 coloco acá lo que es el punto número 2 en la parte de acá y me falta la calidad 2 la calidad 2 tenía un valor de 0.091 así que esto acá lo voy a copiar y lo coloco en la parte de acá ahora ¿qué es lo que hago? lo que hago yo es lo siguiente ya tengo esto acá el punto 1 el punto 2 debo unirlo del punto 1 al punto 2 y ahora para eso agarro esto y lo que hacemos es de este punto va a ir muy lentamente es decir esto va a ir bajando 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 así hasta llegar acá y una vez llega acá va a ir bajando bajando hasta donde hasta tocar el punto así que esto acá coloquemos el color celeste y coloquemos un poco más grueso y ahí y ese es el diarámico si ustedes hacían lo siguiente si ustedes colocaban de acá de este punto acá de golpe una flecha al punto acá la verdad estaba mal porque si usted hacía del punto 1 de golpe al punto 2 que se encuentra acá estaba un poco mal porque no es posible que vaya de golpe de vapor lentado a donde a lo que es mezcla por eso es lo que hicimos así muy lentamente puse esto acá de acá de vapor calentado fue enfriando poco en poco poco en poco hasta donde llegó acá y siguió bajando así que esa es la forma de cómo diagramar esto de acá hagámoslo por acá y me falta colocar la dirección donde está la dirección el puntito ya y esto hacia acá ya creo que está bien y bueno este es el diagrama va del punto 1 al punto 2 y como pueden ver el diagrama presión versus temperatura es el más fácil solamente tengo presión y temperatura y así hice el diagrama peteno alguna duda sobre el diagrama alguna pregunta ya siempre se escribe al lado del punto no al que corresponde si en caso de calidad si el punto acá lo colocás siempre al lado ya gracias y bueno con esto acá hemos concluido estos problemas de acá si tienen alguna pregunta la pueden hacer y si no les dejo acá un par de ejercicios salud por si acaso hay un poco más que pausa de grabación lo que no 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 no